Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de cáncer, sol, luna y ascendente para el periodo del 23 de febrero al 1 de marzo del 2020. Muchísimas gracias por tantas bendiciones, gracias por su apoyo, gracias por siempre estar pendiente a mis lecturas y gracias por tomarse su tiempo en verme. Para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidos o bienvenidas al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Bueno, aparte de todo esto, yo cada cierto tiempo regalo a mis suscriptores algún tipo de trabajo, algún tipo de movimiento de energía y lo próximo que voy a estar regalando para todos mis suscriptores va a ser un trabajo para el día de San Juan. Entonces todavía falta mucho tiempo, pero lo estoy avisando. Así que para las personas que no están suscritas, suscríbanse para que esa maravillosa energía les llegue. Lo otro que les quería decir es que recuérdense que los números que salen en las lecturas que mis espíritus dan y revelan salen a través de todas partes del mundo. Aparte de todo esto, recuérdense que estas lecturas son generales y no son personales. Para las personas que siempre me están preguntando cómo me puedo contactar contigo, es muy fácil. La mejor manera de contactarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito. Para las personas que viven en Estados Unidos me pueden mandar algún texto que yo con mucho gusto se lo voy a devolver y a través de correo electrónico las personas que no tienen la posibilidad de tener WhatsApp o tienen algún tipo de problemas con agregar WhatsApp. Bueno, aparte de todo esto, yo les quería decir que está pasando lamentablemente una situación. Hay personas que se están haciendo pasar por mí. Mi teléfono está en el intro de cada video. Está donde sale la brujita volando. Mis datos están en el primer comentario y están en el detalle del canal. Así que para que no se dejen engañar, ese es el único número de teléfono que yo tengo. Ok, incluso que es mi número personal, que yo solamente utilizo ese número. Muchas personas o sea, utilizan los números para trabajos y para personal, pero yo no soy así. Ese es mi único número personal. Recuerden que cualquier persona que les pida dinero con otro nombre que no sea Sheasley no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo a nadie autorizado para que reciba dinero por mí en ningún país. Recuerden que yo estoy en Estados Unidos y si alguien le está pidiendo dinero o cualquier tipo de servicio fuera de Estados Unidos no tiene nada que ver conmigo. Yo solamente recibo pagos por depósito bancario, por sell, por cash app y por paypal. Ya no estoy recibiendo dinero por remesas, así que muchos clientes me han mandado el screenshot de las personas que se están haciendo pasar por mí. Son páginas de Facebook con el mismo nombre del canal y con el mismo nombre de mi compañía que se llama Soluciones Místicas. Así que simplemente para que lo tengan pendiente y no caigan en ganchos. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, devélenme el futuro para cáncer, sol, luna y ascendente en este periodo. Lo primerito que yo estoy viendo para mis queridos cancerianos es que ustedes van a estar visitando al médico, se van a estar sintiendo como un poquito malitos. Estoy también viendo un hecho curioso con un elefante. Eso significa que la abundancia va a venir a ustedes. Los elefantes le van a estar trayendo muy buena suerte. Está saliendo mucho movimiento de situaciones legales, están saliendo muchos sueños de amor realizados. Puede venir una persona del pasado, pero también veo que van a venir, o sea, personas nuevas. Está saliendo que ustedes pueden ir a recibir una bendición. Puede ser esto, no sé, de un padre de una iglesia o algo por el estilo o una persona religiosa que les esté a ustedes dando una bendición. Puede ser incluso hasta un padre o una madre, ¿ok? ¿Por qué no? Aquí está saliendo que las personas que están solteras o solteros le va a llegar una persona de mucho, como muy corpuda, muy corpulenta, muy corpulento. Puede ser una mujer, pero puede ser un hombre también. Como yo lo estoy viendo aquí, es un hombre, ¿ok? Que tiene muchos músculos y esa persona le puede estar regalando flores a ustedes o algo por el estilo. Está saliendo el número 5. Está saliendo que se me tienen que cuidar bastante con una rodilla, con una pierna. Está saliendo que muchas personas van a estar queriendo cortar la relación de cáncer. So, cuídense mucho. Está saliendo algo relacionado con una petición o una vela que usted va a prender algún santo o alguna santa. Aquí está saliendo que se me tienen que cuidar bastante para las personas que tienen niños o niñas pequeñas. Aquí está saliendo la caída de un niño. Entonces, ponga mucha atención a esto porque está saliendo algo que puede ser como muy fuerte. Así que mucho cuidado con esto. Está saliendo también que tienen que cuidar mucho a sus niños por la sencilla razón de que sus niños van a estar como muy moviéndose mucho, mucho en movimiento y van a estar haciendo demasiadas travesuras. Está saliendo aquí que los niños, para las personas que tienen niños de menos de 10 años, se van a estar incluso saliendo de su casa sin su autorización. Así que parece que sus niños le van a dar mucho dolor de cabeza en esta época. Y bueno, las personas que no tengan un incidente directamente, como les dije anteriormente, está saliendo aquí que ellos van a estar muy traviesos y traviesas y le van a estar ensuciando la casa a ustedes demás. Aquí está saliendo que ustedes pueden estar demasiado presionadas o presionados limpiando porque sus hijos, las personas que tienen hijos, le van a estar, o sea, haciendo demasiados regueros. Bueno, otra cosita que está saliendo aquí es alguien del signo de Scorpion va a venir a su vida. Veo que muchos van a estar entre dos amores. Veo que muchos van a llegarle una persona del signo de Tauro. Otras personas también van a estar indecisos. Alguien que nunca los pudo superar va a volver a su vida. Aquí está saliendo el número cinco. Está saliendo un hecho curioso con un listón. Se pueden estar enterando de una persona que tenga cáncer o de una persona que falleció. Está saliendo también un hecho curioso con una bufanda. Otra cosita que está saliendo aquí es que ustedes van a estar sufriendo mucho de mal de ojos o cuídense mucho. Está saliendo que muchas personas le van a querer estar cortando su felicidad, principalmente si ustedes están pareja. Aquí está saliendo que para mis queridos cancerianos y cancerianas, ustedes van a estar con mucho entojo de comer cosas grandes. Aquí yo lo veo a ustedes devorándose cosas gigantes, como si fuera una pizza o un pedazo de bistec o un pedazo de carne bastante gigante. Van a estar teniendo ustedes, o sea, un apetito muy grande. Yo veo aquí que se tienen que cuidar bastante de una persona bastante mentirosa. Pueden descubrir ustedes una mentira. Aquí está saliendo que se tienen que cuidar bastante el cabello. Se le puede estar saliendo bastante. Cáncer se va a estar preocupando mucho por todo lo que tiene que ver su imagen. Aquí yo los estoy viendo ustedes mirando como mucho el espejo y estoy viendo que van a señalar mucho a cáncer, ¿ok? Así que van a estar hablando muy mal de ustedes. Cuídenseme mucho, principalmente personas de signo de Tauro. Cuidado de nuevo con niños. Aquí está saliendo como situaciones que no son muy positivas con niños. Está saliendo el número 22. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo paseos con animales, paseos con mascotas. Aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con traiciones. Aquí está saliendo una persona que detrás de una sonrisa oculta una trampa. Está saliendo como si fuera con un cuchillo por atrás. Eso significa que próximamente los va a traicionar, ¿ok? Alguien. Se me cuidan mucho de las personas que sienten mucha confianza por las otras personas, ¿ok? Está saliendo como si cáncer se sintiera como con una nubecita negra por momentos, pero también está saliendo que se siente bien por los logros que ha logrado. Las personas que han estado trabajando con magia van a estar siguiendo, consiguiendo muchos logros, ¿ok? Y muchas alegrías. Aquí está saliendo caminos abiertos. Aquí está saliendo como liberación de problemas, pero lo que no me está gustando que salió en casi toda la taza es mucho chisme, mucha habladuría y mucha traición. Cáncer es un signo muy maternal. Es un signo que le gusta ayudar mucho a las personas, pero tiene como eso, que las personas a veces se aprovechan mucho de cáncer. La mayoría de mis clientes que son de ese signo siempre andan pasando por esas historias, que no saben si una persona lo quiere de verdad, que no saben si una persona es sincera o sincero. Y la verdad es que es como algo que abunda mucho para cáncer, porque ustedes son demasiado buenas personas que a veces se quieren arrancar el corazón para dárselo a otra persona, ¿ok? Y entonces mucho cuidado con traiciones. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis queridos cancerianos. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, aquí está saliendo que ustedes van a estar preocupados o preocupados por un hombre. Está saliendo que una persona también puede estar pensando en acercarse a ustedes, pero de manera principal sale una preocupación por un hombre que puede ser un padre o un marido. Así que todo eso está saliendo, ¿ok? Aquí está saliendo que se me tienen que cuidar mucho por su casa. Puede venir una persona a buscarle peleas a ustedes, alguien lo quiere traicionar, alguien le está molestando su felicidad y su tranquilidad. Hay alguien que está planeando algo para cáncer. So, cuídense mucho de todo esto. Otra cosa que está saliendo aquí es un triunfo con algo legal, un gasto como por algo legal. Aquí está saliendo una decisión que usted va a recibir con la cual no puede ser un poquito positiva. Bueno, se me cayó esa carta, pero igual o sea, logré verla. Está saliendo que esa decisión que usted está esperando o esa respuesta puede ser que no sea como muy positiva, pero para algo otro sí va a ser positiva. Está saliendo que pueden encontrar ustedes el amor por todo lo que tiene que ver situaciones sociales. Aquí está saliendo que hay alguien que se quiere interponer en su relación. Cuídense mucho. Aquí está saliendo una tercera persona que le molesta mucho la estabilidad que usted tiene. Así que se me cuidan mucho con todo esto. Vamos a ver qué más sale para mis queridos cancerianos y cancerianos a través de la baraja española. Bueno, vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Aquí está saliendo que se me tienen que cuidar mucho de traiciones de mujeres, principalmente las personas que tienen personas de confianza del sexo femenino, sea usted hombre o mujer. La verdad es que está saliendo cartas de que se tiene que cuidar mucho porque le pueden estar traicionando. Aquí está saliendo una noticia por todo lo que tiene que ver lo legal. pueden estar ustedes viviendo por un proceso legal o pasando por un proceso legal. Muchos se me pueden estar mudando. Otros pueden estar teniendo personas que se estén oponiendo a su relación. Está saliendo también muchas envidias por la situación económica de cáncer. Está saliendo una llamada que ustedes pueden descubrir algún tipo de traición. Pueden llegar a tener como algún tipo de pelea con su persona porque puede estar hablando con alguien, ¿ok? Aquí está saliendo que viene dinero, pero lo que no me está gustando que está saliendo en todas partes, desde el café hasta este tarot, es que está saliendo mucha traición. Cuídense mucho, de verdad. Hoy en día, la verdad es que las personas casi nunca son de confiar, o sea, de fiar. Entonces está saliendo mucha traición por su entorno de ustedes, que puede ser de amistades, puede ser de, I don't know, de conocidos o algo por el estilo. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Cáncer, 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 sol, luna y ascendente para este periodo. Bueno, están saliendo mudanzas, está saliendo también que usted le puede estar dando la espalda a una persona o puede estar llegando a una persona desde lejos, ¿ok? Vamos a ver. De nuevo, sale lo mismo. Traiciones de una persona del signo de fuego. Cuídense mucho con brujería, con traiciones. Aquí está saliendo que hay personas que quieren destruir su relación para las personas que tienen una relación. Para las personas que estaban separadas o separados, viene como la oportunidad de que su persona de que usted se separó venga a buscarle algún tipo de problemas. Aquí está saliendo algún tipo de problema con una mujer de fuera. Está saliendo posibilidades de robos. Se me cuidan mucho con robos de carros. Las personas que tienen robos de carro. Está saliendo una celebración de algo que tiene que ver por un documento o por trabajo. Las personas que estaban esperando conseguir trabajo, lo van a conseguir. Las personas que hicieron algún tipo de trabajo de magia para mejorar su relación, esa persona puede volver. Pero también está saliendo que vienen alegrías relacionadas por documentos para su casa. Aquellas personas que están esperando inmigración, que están esperando ciudadanías, residencias, le va a ir muy bien, ¿ok? Así que felicidades y enhorabuena que está saliendo que esto va a ayudar como a reconciliar más y va a traer como muchas alegrías en la pareja. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis queridos cancerianos y cancerianas. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, está marcando aquí que viene una época de mucha prosperidad. Está marcando aquí que vienen épocas de caminos abiertos. Personas del elemento de fuego vienen a ustedes, ¿ok? Bueno, aquí está saliendo que hay personas que quieren destruir su felicidad. Está saliendo que van a ver muchos sueños hechos realidad. Ustedes van a renacer como el ave fénix. Aquí está saliendo un enemigo o una enemiga que no tiene descanso en desearle el mal a ustedes. Viene mucha prosperidad, viene el sol después de mucha oscuridad en su vida. Para las personas que estuvieron pasando momentos muy tristes, viene mucha prosperidad, pero lo que no me está gustando es que hay un enemigo o varios enemigos al acecho. Es el final de un ciclo para cáncer. Dejan ustedes muchas cosas negativas atrás. Así que enhorabuena, felicidades, porque vienen cosas muy positivas. Vamos a ver qué dicen. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles? Por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para mis queridos cancerianos y cancerianas. Vamos a ver. Celeste. Un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso y este movimiento traerá energía nueva y positiva. Sagna. Estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya queda atrás y te pido que te relajes si te sientas seguro. Serafina. Soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Ópalo. Tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Shanti. Soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Indriel. Eres trabajador de la luz. Dios necesita de tu luz y tu amor divino para que tu luz y amor divino brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Bueno, estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para mis queridos cancerianos. Vamos a ver. Bueno, está saliendo que el día dorado va a ser el día 6. Como esta lectura es del 23 en adelante. Le vamos a sumar el 6 al 23 y bueno, va a dar un 29. De nuevo está saliendo el 6, así que el 29 va a ser un día muy importante para ustedes. Mentira, que este mes es de 28. So, I'm so sorry. A mí se me estaba olvidando. Febrero, o sea, llega hasta el 28. O este año es bisiesto. Ya no me acuerdo. Si es bisiesto, va a ser el 29, ¿ok? Y si no es bisiesto, van a utilizar el 6 como hora. Ya no me acuerdo. Lo siento mucho. Bueno, aquí está saliendo que los números de la suerte van a ser el 4, el 3, el 5 y el 6. Me está saliendo que los signos más compatibles van a ser Virgo y Acuario. Y los menos compatibles van a ser Libra y Escorpio. Así que muchas bendiciones. Les deseo todo lo mejor. Recuerden que yo solamente tengo un solo número y que está en el canal. Fuera de cualquier otra información que usted encuentre por ahí, por Facebook o lo que sea. Que no tenga mi número. La verdad, o sea, es que no tiene nada que ver conmigo. Muchas bendiciones. Les deseo lo mejor. Bye, bye. Bye.